Pero acá vienen las preguntas incómodas, así que chapen su canchita para ver el show del depredador. ¿Estaría embarazada Ana Paula? Digamos que sí, Mael. ¿Por qué, Paolo? Solo te estoy preguntando. Me está faltando respeto, hermano. ¿Por qué me estás preguntando eso? Paolo, porque se especula. Se especula tú, estás especulando. No. Pero cómo quiere pasar piola, ahora sí se la pega de jugador de fútbol. Y no quiere que nadie le hable de su vida privada. Pero al recordarle el llanto de Ana Paula solita en un hotel de Lima en febrero, después que se fue a Trujillo y la dejó con la misma ropa tres días, lo puso como loco. Muy buenas a todos señoritas comadres, comadritas chismoceras domingueras. Y es que Paolo Guerrero agredió a reportero luego que explotara tras la pregunta de este. ¿Qué fue? Paolo, ¿qué sentiste cuando dejaste a Ana Paula en un hotel llorando con la misma ropa? Este fue el detonante y todo lo que ven en imágenes. O sea, y eso a mí me parece talmente un comportamiento de lesnable. Se pinta de cuerpo entero. Él después, él sabe lo que hizo. ¿Cuál es la pregunta ofensiva atrevida? No hay pregunta mal hecha, sino mal contestada. Eso ya cansa hermano, eso ya cansa. Porque estás hablando, ni siquiera, yo soy un jugador de fútbol, tú lo acabas de decir. Me estás dando una tontería. O sea, más respeto hermano. No manito, ahí te vuelves a equivocar, porque nosotros no hemos especulado nada. Es fácil causita, abres tu fono y en todas las portadas ubicas ese rumor del supuesto nuevo embarazo de Ana Paula. Y es que también Magali se sumó a las criticas, que esa pinta que tiene de caballero, lo tiene de asqueroso, patán y cobarde. Y además le recomienda ir a terapia de la ira, porque en un momento simple con el que vemos, no se pudo controlar. Y por supuesto, ves a Paolo Guerrero, eres periodista de espectáculo, y lo primero que haces es ir a la fuente. Paolo, ¿están a Paula embarazada? Y él responde todo gallito, atrevido, de manera patanesca. ¿Qué pensaba? Que estaba con un jugador de fútbol en la cancha, y que qué, un poco más, y le pega un manotazo a mi reportero. Pablo, lo publicas en tus redes, ¿por qué te molesta? ¿Qué publicó en mis redes, hermano? Cuando tienes una relación con tu pareja, lo publicas. ¿Entonces no es tontería? ¿Yo he confirmado algo? Pero justamente por eso te lo estoy preguntando. No, pero ¿por qué me estás preguntando una tontería? No es tontería, Paolo, tú eres una tontería pública. Sí, es una tontería, pregúntame de fútbol, tú lo acabas de decir, soy un jugador de fútbol. En ese momento, Paulín ya estaba alteradito. ¿Cómo te sentiste cuando me viste a Ana Paula en un hotel llorando? Por ejemplo, ¿eso te puedo preguntar? Y cuando pensamos que prendió su caña y se quitó, nosotros regresábamos por nuestro cafecito, cuando de pronto entró endemoniado a querer meterle un manazo a nuestro raco. ¿Qué pasa? Tranquilo, Paolo. ¿Pero por qué te molestas? ¿Por qué te molestas? Encima lo comienzas a decir y digo, Ana Paula, no sé qué. Eres pabón y te ríes encima. No, no me río, Paolo. Yo estoy filmando. Mira cómo estás reaccionando, Paolo. Bueno, Paolo, yo estoy cumpliendo mi trabajo, Paolo. ¿Por qué cosas molestas decirlo? No sé nada, Paolo. Toda la gente que estaba en la cafetería se quedó mirando este papelón y aunque hizo el amague que se iba, miren bien esos ojos de furia y esa mano lanzando amenazas por todos lados. ¿Por qué se hicimos? ¿Por qué se hiciste cuando has entrado? ¿Y todo el mundo ha visto? ¿No te haces loco? ¿No cuates el respeto? ¿No cuates el respeto? ¿Apárate? ¿El jugo lo que quieras todo bien? Yo considero que no cuates el respeto. ¿No cuates el respeto? 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 Yo quiero ver la próxima y si atienes en tu cara ya vas a ver lo que pasa. ¿Ya? ¿Si lo puedes sacar toda la vez? No hay problema. ¿Ok? No me cuates el respeto. Lo único que tengo. Y aquí entra en acción Ana Paula, que volvió a la puerta de la cafetería a llevarse al pelotero de la mano, porque si no acá nos quedábamos toditita la noche. Él no tiene. ¿Qué le molestó que le preguntaran? Sobre lo que se está especulando, que ni siquiera nosotros, está en toda la prensa. Porque desde que Peluchín dijo que había un rumor de que estaba, lanzó el rumor de que estaba embarazada Paula, todos los periódicos lo pusieron en sus titulares. Ana Paula estaría embarazada, Ana Paula estaría esperando el tercer hijo. Ahora dice, ¿por qué te reías en mi cara? ¿Por qué se ha reído en mi cara? ¿En qué momento el reportero se ríe en su cara? ¿Por qué tendría que hacerlo? Lo que pasa es que la última pregunta que a él le causa fastidio, porque él es intocable, él no quiere que nadie le haga preguntas incómodas, por supuesto, es la pregunta, ¿cómo te sentiste cuando viste a Ana Paula llorando en el hotel? Esa fue la pregunta que a él le incomodó. En un minuto, cuando ha entrado mi reportero al café, a la cafetería, él ha parado el carro, ha abierto la puerta de su carro y ha entrado al hotel directo a decirle esto. Y es por la pregunta que le hizo, ¿cómo te sentiste cuando viste a Ana Paula llorando en el hotel? Las imágenes que nosotros además tuvimos en calidad exclusiva, cuando él la dejó irse a Brasil con la misma ropa, sin maleta, cosa que datos que nosotros obtuvimos de primera mano. Así que si eso le molestó, es que nosotros no tenemos la culpa de sus inseguridades, nosotros no tenemos la culpa de los complejos de las personas. Porque hay que ser bien machito, así como lo eres en la cancha, para también ser lo que siempre pregona ser. Pregona siempre ser un caballero, yo soy muy respetuoso, ¿respetuoso de qué? Y ni siquiera sabía que ese reportero que le estaba preguntando era un reportero de mi programa. No lo sabía, por eso le dice, súbelo a tus redes si quieres, súbelo. Creía que era uno de esos tiktokers, ahora que hay tanto comunicador, tanto entrevistador aficionado en las redes sociales que tienen programas de YouTube, tanto tiktoker que anda a la casa de noticias, a la casa de noticias en la calle, pensó seguro que sería uno de ellos, ¿no? Y lo trató de disminuir, lo trató de, ¿qué te pasa? ¿Qué me estás acá en el pasaje? ¿Quién te ha dicho? Como si es en el estacionamiento, es al aire libre, es un espacio público. Entonces, de verdad, bien desubicado. Pero tres cámaras registraron el hecho. Y dice, claro, yo no me sé defender, porque van a poner lo que se les antoje. Porque toda la vida, todos nuestros ampayados, toda la gente a los que se les revela en cámara un comportamiento de este tipo, siempre tienen esa excusa. Seguro que van a editar, ¿qué no? Habían tres cámaras, tres periodistas con cámaras, con sus celulares, no con cámaras profesionales. Porque cuando te vas a tomar un café, no te vas con tu equipo periodístico. Ellos estaban en su momento de descanso. Se fueron a tomar un café, como Pepe lo hace, todas las tardes. Uno lo ve llegando con su café. Está a tres cuadras del canal, acá cruzas el olivar, y ahí nomás está Conquistadores, porque estamos cerquísimas. Yo, si pudiera, ¿no? Me iría caminando. Pero no, siempre mando a alguien que vaya y me traiga a mí mi maquiatodoble. Pero bueno, tres cámaras registraron por hecho, y vamos a verla una por una, ¿verdad? Son cortas, olvídense. Ahí está, la primera cámara. ¿Qué tal, Ana Paula? ¿Qué tal? Pablo, ¿qué tal? ¿Se especula que Ana Paula estaría embarazada nuevamente? ¿Qué es eso? Estás invadiendo... ¿Cómo? Estás invadiendo el... ¿Qué? Te estoy haciendo una pregunta... ¿Qué pasa aquí? O sea, no entiendo qué te aparece aquí para esto. Para preguntarte sobre... ¿Por qué me tienes que preguntar? Pero no, le pregunto sobre el caballero también. Porque tú eres una persona pública, Paolo. No, el señor también es una persona pública. No, tú eres un futbolista conocido y querido en Perú. ¿Estaría embarazada Ana Paula? Estaría encima a él. ¿Por qué, Paolo? Solo te estoy preguntando. ¿Por qué es faltando respeto, hermano? ¿Por qué es faltando respeto? O sea, ¿por qué me estás preguntando eso? Paolo, porque se especula. Se especula tú, estás especulando. No, un programa de televisión también lo ha contado. Las redes sociales comentan. Eso ya cansa, hermano. Eso ya cansa. Porque estás hablando... Ni siquiera... Yo soy un jugador de fútbol, tú lo acabas de decir. Me estás preguntando una tontería. O sea, más respeto, hermano. Paolo, lo publicas en tus redes. ¿Por qué te molestas? ¿Qué publico en mis redes, hermano? Cuando tienes una relación con tu pareja, lo publicas. ¿Has confirmado algo? Pero justamente por eso te lo estoy preguntando. No, pero ¿por qué me estás preguntando una tontería? No es tontería, Paolo. Si es una tontería, pregúntame de fútbol. ¿Cuál lo acabas de decir? Soy un jugador de fútbol. Comadres, si quieren seguir viendo más noticias así, por favor suscríbanse. Muchas gracias.